Hola que tal amigos de youtube, el día de hoy les traigo una deliciosa sopa de atún con patacones, acompáñenme. Para empezar vamos a poner a calentar un chorrito de aceite en una olla. Y le ponemos a sofreír media cebolla colorada picada finamente. Movemos un minuto y le agregamos un diente de ajo finamente picado. También le ponemos una pizca de comino. Y continuamos moviendo unos dos minutos más a fuego bajo. Transcurrido ese tiempo le agregamos dos tomates pelados, finamente picado en cuadritos. Ojo, los tomates tienen que estar lo más maduro posible. Sofreímos un par de minutos y agregamos una cucharada de pasta de maní. Continuamos moviendo hasta que el tomate y el maní se deshagan y formen una pasta. Cuando nuestro refrito ya esté en forma de pasta, agregamos un litro y medio de agua aproximadamente. Tapamos y dejamos hervir aproximadamente 15 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar nuestros patacones. Vamos a necesitar dos plátanos verdes. Los pelamos. Y los picamos en pedacitos de dos centímetros, más o menos. Y luego los ponemos a freír en un sartén con abundante aceite. Música Los freímos hasta que queden muy amarillitos por ambos lados. Cuando ya estén bien amarillitos, los retiramos. Y con una pataconera los aplastamos para que queden en forma de patacón. Música Si no tenemos pataconera, podemos utilizar un vaso o un jarro. Música Cuando hayamos terminado de aplastar todos, los volvemos a freír hasta que nos queden crocantitos. Música Solo ahí, en ese estado, soltarán su verdadero sabor en la sopa. Música Cuando estén listos, los retiramos y los ponemos en papel absorbente. Para retirar el exceso de aceite. Y cuando tengamos nuestros patacones listos, los agregamos a la sopa. Música También le agregamos un atún, vancams, drenado el aceite. Música Y dejamos que hierva sus últimos 5 minutos. Mientras se oscurren los 5 minutos, vamos a picar 2 cebollas en julianas. Música Música Le ponemos una cucharada de sal. Música Le mezclamos muy bien. Música Música Y luego lo lavamos con abundante agua. Cuando esté listo, agregamos una cucharada de cilantro picado. Música Una pizquita de sal. Música Y el jugo de 3 limones, que es opcional. Música Música Mezclamos y nuestra salsa está lista para la sopa. Música 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 Una vez listo, la servimos con la salsa de cebolla encima. Música Y podemos degustar de este delicioso plato. Música Buen provecho. Música 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 Gracias.